Sin prisa pero sin pausa Como el calabo, desde la más tierna infancia preparan el cebo Si no te comes la sopa te llevará el coco Los tocamientos impuros te dejarán ciego Y te acosan de por vida asusando el miedo Pescando en el río turbio del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre a costa de un credo Que fabrica platos rotos que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La fecha de la sospecha, la llama de la gindama Son el alma de la alarma Del recedo y del canguero Los chulapos del gazapo, los macarras de la moraz Anunciando apocalipsis van de salvadores Y si les dejas te pierden infaliblemente Manipulan nuestros sueños y nuestros temores Sabedores, sabedores de que el miedo nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas y serles devotos Creerles a pies juntillas y darles la razón Que el que no se quede quieto no sale en la foto Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha, la llama de la gindama Son el alma del alarma Del recedo y del canguero Los chulapos del gazapo, los macarras de la moraz Sin prisa pero sin pausa Esos carcamales Organizan sus cruzadas Contra el hombre libre Más o menos responsable de todos los males Porque piensan por su cuenta Sueñan y lo dicen Si no fueran tan temibles Nos darían risa Si no fueran tan dañinos Nos darían lastima Porque como los fantasmas Sin pausa y sin prisa No son nada si les quitas la sábana Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La mecha de la sospecha La llama de la gindama Son el alma del alarma Del recedo y del canguero Los chulapos del gazapo Los macarras de la moraz Los macarras de la moraz Los macarras de la moraz